La sociedad, entonces ahí entra entonces la sociología. Él va a estudiar cómo se dan esos fenómenos, la historia también tiene que ver cómo es que la sociedad da esos cambios, transforma, da esos pasos, da esos hilos que no son cualquiera. Bueno, obviamente nosotros que hemos retomado la Secretaría de Educación de la CONUSI, hemos iniciado con un diplomado para formadores sindicales. La intención de este diplomado es que compañeros que han pasado por los distintos niveles de formación, nos acompañen un equipo de formadores que puede dar formación, no solamente dentro de la Confederación, sino en los sindicatos que forman parte de la CONUSI. Este es un proceso que apenas inicia. Esta semana se está desarrollando esa actividad. Luego ellos van a su centro de trabajo, va a haber un seminario también intermedio para reforzar algunos conocimientos y algunas habilidades que tienen que ver un poco con la concepción de la Confederación, esa concepción clasista que todo dirigente debe tener, toda vez que la educación debe desarrollarse con una intención y la intención es fortalecer la conciencia, la práctica y la conducta de los cuadros sindicales y de los trabajadores que forman parte de la misma. Iniciamos esta semana con el tema de filosofía de educación para poder allí, desde allí expresar, qué es lo que pensamos nosotros no solamente con respecto a la educación en el mundo sindical, sino la educación también en esa educación que se imparte desde la escuela. En función de ir creando las condiciones debidas y apropiadas para la transformación de ese hombre que debe ser un hombre colectivo, un hombre solidario, un hombre que defienda la sociedad, pero también tenga la conciencia necesaria para entender que este mundo injusto tenemos que cambiarlo. El día miércoles va a llegar la compañera profesora Concepción Vélez, ella va a tocar el tema que tiene que ver con la comunicación. Allí en esa experiencia de tres días se van a dar herramientas que tienen que ver con el desenvolvimiento del formador, de la comunicación de ese formador que debe tener con lo dicente, y van a aprender una serie de habilidades que tienen que ver con la destreza para moverse en el aula de clase y tienen también que ver con la comunicación gestales que debe desarrollar el formador para lograr una mayor comprensión en los procesos formativos que se llevan a cabo. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.